Hola y bienvenidos a homocognito fifth. Soy Tonfitona Prisazagari, gracias por suscribirte, por darle click a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios tu comentario y sobre todo porque seguimos con temáticas interesantes y ya sabes los videos super largos que por alguna razón esta plataforma se ponga Kiki, entonces pues los vas a tener completos tanto en Odyssey como en Rumble, así las cosas. Y bueno vamos a dar paso a lo que es la temática de hoy o el tema y bueno esto tendrá lugar a lo que hemos venido mencionando y que últimamente todo el mundo trae en la boca Antártica y la Atlantida y Lemuria y todo este tipo de cosas como que están agarrando otra vez fuerza a decir verdad. Y ahora bien recordemos que cuando en alguna vez se nos dijo que si se llegaban a derretir estos polos en donde está la Antártida pues era por el cambio climático después le pusieron este calentamiento global y así como se sigue ¿no? y por lo tanto hasta dijeron eso puede ser muy peligroso si no revisen la historia y esto pues va a causar que nos ahoguemos todos porque pues esas capotas de hielo este pueden afectar a lo demás ¿no? más o menos así era como nos traían ahora bien yo te preguntaría aquí que secretos hay ahí ocultos y si el hielo se sigue derritiendo ¿eh? esa es la cuestión y bueno pues te voy a poner esta imagen para que te des una idea que siguen sucediendo cosas y que pues entre más estemos conscientes de lo que está sucediendo pues ahí nos vamos a dar una idea de lo que está sucediendo y bueno esta sería como una primera imagen ¿no? que es todo lo que tenemos con hielo y de igual manera pues aquí vemos una gráfica muy interesante ¿no lo crees? de lo que pues a lo mejor y que ya ves que la tía Camelot está diciendo que ha habido expediciones pacha entonces esta es una imagen en la que te acabo de mostrar que proviene de la NASA y entonces pues vamos a comentarte que bajo la capa de hielo de la Antártida pues hay muchos secretos y a lo mejor hasta de no humanos empezando entre ahí para que vamos abriendo a peto y bueno y estos pues son datos ahora sí que nosotros tenemos otros datos y se ha confirmado que sectores del continente helado si hubo vegetación y por lo tanto un clima diferente a hace miles y millones de años incluso se llega a creer que fue un paraíso tropical imagínense cuántos años por lo tanto pues no sería nada irrisible pensar que pues ese lugar hoy en día pues para nosotros los mortales no podemos accesar ahí y bueno ahí se dice que hubieron avanzadas civilizaciones y un legado que podría ahí estar sepultado bajo el hielo estos antiguos griegos lo denominaron gélidos norte o arqui arcticos arcticos que nombre en honor a la osa mayor situada en el polo norte pero los osos polares en la Antártida no tienen nada que ver eh la Antártida se traduce como lo contrario de el Ártico para que vean que luego nosotros ni sabemos bien de dónde vienen las palabras y ya como así nos las enseñan así pensamos que es la misteriosa Antártida escenario de estructuras de posible origen artificial provenientes de un remoto y glorioso pasado ahora sí que oculto bajo esas capas de hielo el 28 de enero de 1820 vamos a tomar nuestra maquinita del tiempo los participantes de la primera expedición de la Antártica rusa que fue de 1819 al 21 en las balandras de Vostok y Minry bajo el mando de FF Bellishausen y de MP Lazarev descubrieron esta misteriosa Antártida el sexto y último continente descubierto hoy en día el territorio de la Antártida no pertenece a ningún país del mundo o sea está ahí como que pululando y su superficie es de 13 millones 661 kilómetros continentalmente unos 52 millones de kilómetros imagínense es grandísimo grandísimo en invierno el territorio continental de la Antártida aumenta considerablemente de tamaño curiosamente la Antártida es el único continente sin usos horarios no sólo es el lugar más frío de la tierra sino también es el más seco la cantidad media de precipitaciones anuales en la Antártida es sólo de 10 centímetros a pesar de lo cual la Antártida contiene hasta el 70% de las reservas de toda agua dulce del planeta el clima y la superficie de esta zona recuerdan tanto a las condiciones de Marte que la NASA probó aquí el programa espacial Pikingo así lo denominó aquí se encuentran los puntos de viento más fuertes y largos y la radiación solar más potente pues sí porque está en la cúpula digamos entonces ahí se tiraría mucho la teoría de la tierra plana ahora bien la temperatura más baja del mundo registrado oficialmente es en la Antártida es de 91.2 grados bajo cero en verano oscila entre 30 y a 50 grados bajo cero aquí sólo crecen dos tipos de plantas y de floración la hierba capilar Antártica y la hierba pelera Antártica crece en las zonas más cálidas del continente en las áreas de los volcanes activos aparte de que hay pingüinos no hay otra fauna terrestre en la Antártida qué curioso ¿no? el continente es un área protegida internacionalmente actualmente no más de 4.000 personas viven en estaciones de investigación en la Antártida la Antártida a decir verdad también ha sido centro de muchas conspiraciones no de una ni de dos pero más allá del interés científico por algunas cosas parece que hay más se ha hecho muchas afirmaciones sobre el continente helado generalmente con un enorme trasfondo de conspiración por otro lado por estos trabajos secretos de los científicos ahí y tiene desde la época de Hitler o sea segunda guerra mundial a Wilson por otro lado según el mapa de la marina turca por Piri Reis una vez este lugar tuvo vegetación y aparentemente algunas personas llegaron a vivir ahí y hoy en día pues se dice que fue la Atlántida y le murió eso es lo que se dice y se cuenta atrás de cuerda por lo tanto pues sí una cultura había ahí sí o sí por supuesto hay escenarios que sugieren que la Antártida puede ser la base de una civilización no humana que alguna vez estuvo oculta o sigue estando y aquí tenemos otra imagen muy buena con lo que respecta un mapa y no lo dudo que desde ahí se teorizara de que la tierra es plana porque pudiera ser que donde habitamos nosotros ahorita estuviera cubierto de agua y lo único que había era la cúpula de la tierra por llamarlo de algún modo digo eso es lo que se me viene a mí como dato el mapa de Piri Reis y este que te acabo de enseñar anteriormente es del museo de Topkapki Sarayi y bueno a partir de ahí se va construyendo un misterio constante con préstamos mutuos de los escenarios básicos y con demasiados indicios que van reforzando regularmente ambos casos pero no hay pruebas de que digas esto es así parecen escenarios de ciencia ficción que se usan como reales y van confundiendo a la gente que pues está ávida de aprender algo completamente diferente que lo saque de su rutina o de lo que ya ha visto las afirmaciones y explicaciones formales de varias cosas que se van diciendo suceden o están ahí no existen ni tampoco están diciendo que no es así como se puede ver en los escenarios pues va explotando aún más este indicio viene a añadir otra pista por lo menos la mayoría coincide en que esta capa que está cubriendo a la Antártida ha comenzado a deshielarse por lo tanto pues ha comenzado y está sucediendo que este continente que por nulo conocemos la gente común y corriente se va revelando el desconocido pasado encubierto por su manto blanco hay una estructura que emerge del hielo hay una enorme estructura oculta bajo el hielo ya ha comenzado y se está haciendo visible y no lo van a poder ya yo creo que esconder y ni modo de que se la pasen blureando Google Earth para que la gente no se dé cuenta y de igual modo no hay secreto que dure 100 años ni verdad que no vaya apareciendo ahora bien esta enorme estructura que está oculta bajo el hielo que ya se ve visible se encontró a través de Google Earth y se estima que tiene 300 metros de largo de 30 a 50 metros de ancho y 10 metros de alto en lo que son las paredes la palabra muro está mal empleada podríamos decir bancos laterales y bueno las coordenadas serían 69 grados 53 42 0 3 hacia la S que sería hacia el sur y 38 grados 42 22 0 2 al E este entonces pues te voy a poner aquí la imagen y pues me suena a que se va a encontrar algo grandísimo y que pues no van a poder ya dar alguna explicación de que pudo haber sido ahí ni van a poder ocultar porque si se ve que es algo megalíticamente grande y hay más no 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 porque si hay más cosas que comentarte cuando los operadores de estas imágenes que arrojaron el satélite fueron presenciando esta estructura no estaba en claro si lo que se veía era artificial o podría tratarse de los restos de una antigua civilización que se construyó cuando ahí no había nada y no era una tierra helada tampoco estaba claro si formaba parte de una base no humana como ya muchos están argumentando también lo más normal sería ver sobre una parte pues sin forma natural de la Antártida y si como cualquier montaña que tiene una forma natural y que pues así es y pues bueno el hallazgo habría sido comunicado al gobierno y pues se haría esta exploración planificada cuando se envió ahí a una misión de exploración el equipo fue presenciando la existencia de paredes con una altura ni más ni menos que de 6 metros y se vieron formaciones que remitían directamente a cajas rectangulares uniformes como espacios separados de un complejo alargado de edificios cuyo techo se había derrumbado o sea era una estructura grandísima a medida que iban descendiendo se hacían más reconocibles escaleras rampas pasillos irregulares corredores y caminos cuando la misión bajó los hombres que se enteraron en este enorme y estrecho espacio se quedaron mudos y atónitos al mismo tiempo con lo que vieron grandes salas se comunicaban entre sí a través de puertas de madera que se habían conservado para tantos años está muy adelantada la estructura necesitaría hacer uno tonto para no estar entendiendo que ahí hubo una civilización avanzada ahora bien en casi todas partes había grandes ventanas que también un día tendrían unas vistas impresionantes en alguna de las habitaciones se encontraban comedores de piedra donde obviamente comerían los habitantes todo el complejo estaba construido con piedras ciclopeas poligonales para soportar fuertes terremotos como sabían cómo construir eso ahora sí que una duda razonable quién pudiera haber vivido ahí en esta breve exploración que hicieron los hombres no encontraron nada que revelara la identidad de población ni que pudiera explicarse como de origen no humano o lo quieren tapar ahora sí que aquí todo mundo le tapa todo mundo con tal de que no salga una verdad lo que sí es evidente es quienes vivían ahí sí se fueron del lugar deliberadamente y sin prisas no dejaron rastros como si supieran que algo iba a ocurrir una catástrofe o serían otros motivos lo sorprendente fue que todos los instrumentos que medían ahí mostraban rasgos de agotamiento de la radiación como es el caso de un escáner CT o si había un laboratorio para la reacción de la materia y la antimateria cuando terminó la misión este equipo regresó a su base e hizo este informe los superiores se pusieron en contacto con los arqueólogos otros expertos para enviar equipos que fueran especializados mientras tanto hasta que se hicieran todos los procedimientos pertinentes que ya llevaban mucho tiempo y se obtuvieran resultados se les instruyó para que refutaran a cualquier investigador aficionado que es de sofá que localizar las coordenadas específicas y de la estructura y luego se atreviera a decir que habían descubierto una ciudad antigua a partir de una fotografía o sea están callando bocas antes de que empiecen las teorías conspiranoicas se les instruyó que para que dijeran que se trataba de una paradoja de juego de sombras ándale pues ya lo más evidente ya más no se puede y luces de formaciones geológicas que eran naturales que engañan al ojo del ser humano o de cualquier otra cosa que pudiera ser más convincente y este hallazgo a decir verdad no ha sido el único para que vean que por algo la tía Camelot cuando abre la boca es porque tiene conocimiento de causa en la Antártida se han encontrado innumerables anomalías que sugieren la existencia de civilizaciones que si estuvieron desarrollándose ahí y cuando el hielo era ausente y la capa cubría su territorio y miren aquí va una más sombras pues no son como dirían sombras nada más pues no o sea si se ve que es una estructura y si les digo no van a tardar en que los que están investigando de verdad nos están revelando que es esta estructura larga cuánta población había ahí de cuánto data la estructura porque por lo menos si se empieza a seguir deshielando ya hicieron una investigación por ahí de las estructuras pudieron tomar fragmentitos para someterlas al carbón a ver cuánto tiempo data todas esas estructuras y ahí nos vamos a dar cuenta de que eso es anterior o muchos años anteriores o miles de años anteriores a Sumeria y a Egipto cuánto van y bueno pues hasta aquí te dejo este video con lo que respecta a los secretos de la Antártica y bueno si te gusta el video dale tu me gusta déjame en la caja de los comentarios tu comentario suscríbete dale click a la campanita déjame tu comentario de verdad no se mueble ni tampoco tu like y si te gustó el tema compártelo en las demás redes sociales porque nadie te está hablando de este tipo de cosas casi siempre son cosas piromaníacas que a la gente se le ocurren y creen que están analizando bien una película y creen que saben más cosas yo aquí te traigo fotos te traigo los reportajes y todo de lo que yo me he encontrado en la web investigalo chécalo fomenta tu propio criterio y bueno hasta aquí te dejo el video que tengas buen día buena tarde buena noche donde quiera que te encuentres bye bye